Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados ¿Cómo está usted? Muy buenos días Esta mañana es muy especial porque continuamos con este nuestro homenaje a don Jorge Saldaña pero fíjese que pues raramente se inició con un muy buen humor en el cual no sé cómo presentarlos porque si los presento como los Rufino pues yo sola me goleo, ¿verdad? La mamá Rufino estaba bastante llenita Luego el señor Cardín dice que él espera que sea yo la que les brinda homenaje lo cual quiere decir que debo sobrevivirles, ¿verdad? Algo difícil Me sentía una oleada así de juventud que viniendo de ti Bueno, pues siempre tiene una barrera, ¿no? No es tan comprensible Don Hugo, ¿tú qué crees? ¿Tú cómo nos presentarías? Como el cuarteto de Estado de los Estados El cuarteto de Estados Carlos Cardín, Jorge González, Lidia Lidia es la voz Y es quinteto Y el tocayo también Bueno, puede ser el cuarteto El cuarteto de los Estados y la solista Por el número Muy bien Ah, yo Será porque entonces ¿Tú? ¿Tú cutrú? Yo diría que la hermanita Rigual con sus hermanitos Muy bien Rigual de hijos todos, ¿no? Más o menos Jorge González Ay, agárrense, ¿eh? Porque aquí sí pega No No, cuando este Francisco Franco El dictador de España Antes no se moría Y todo el mundo lo decía Este año se muere Y le llegaron Y un escritor español le puso No el inmortal Sino el inmorible Y somos el trío de los inmoribles El trío Entonces El cuarteto El quinteto El sexteto Somos tres Somos seis El sexteto Sexteto cancunense Así es Jorge también es inmorible Sí No, sí, sí, sí Sí Bueno, el trío de los Jorges Puede ser Ayer lo decíamos, ¿no? Y cuál Y es cuarteto Porque Jorge Jorge está con nosotros Claro Tal vez a mí esto me recuerda Y le decía hace un momento A doña Lilia Lilia Que me recordó Los cinco latinos Recuerdan ese grupo también De la época de los rufinos De los latinos ¿Y cuál cantaban? Cinco latinos Esa de Ay, Dios mío Hacían muchas Sí Hacían muchas Covers De De los De este grupo de Estados Unidos De los negros De los platters De los platters Esa canción Esa canción O somos el duodeno O el quinteto uniseria O el llamerito ¿Verdad? O las canicas Porque estamos cerca del hoyo La mayoría Bueno, al menos yo No ustedes Bueno, será porque yo traigo uno puesto Bueno, ¿y tú? Pues yo, los nostálgicos ¿No? Este tiene mucha poesía Los nostálgicos Jorge También Sí, sí, claro Los de la añoranza ¿Te acuerdas de esa canción? A ver, jalenme aire ¿Alguien dijo añoro? ¿Te acuerdas de esa canción De Caminos de ayer? Caminos de ayer Sí Pasado de un romance Que fue Sí Fernando Fernández Fernando Fernández Sí Que era uno de los cantantes Preferidos precisamente De Jorge Saldaña Así es Porque era muy asido a sus programas Al igual como lo decíamos Amparito Montes Este Esmeralda ¿Quién es otro? Las hermanas Águila Las hermanas Águila Sí La Tariacuri Amalia Mendoza En fin Bueno, pues ¿qué les parece Si damos inicio A este programa? Volvemos con usted En un minuto Nada más nos vamos a pasar A otro lugar En donde estemos sentaditos Porque a esta edad Mire, así sin movernos Porque se ve donde traemos colgadas Las baterías Y este Y enseguida volvemos Estado de los estados Debo confesarle a usted Que uno de los grandes Pues retos que hay que enfrentar Cuando se tienen programas De esta naturaleza Es que a todos nos da por cantar Y todos cantamos muy feo Y uno quiere cantar una Y el otro se acuerda de otra Y no, pues esta me gusta más No, pues ahora falta el tequila ¿Qué problema tan grande es este? El único que se han fijado Que no canta es González Sí, pero hay que cantar, hombre Canten Yo los exhorto Los conmigo a cantar No importa como Claro Hay que cantar con sentimiento Feo, bonito, raro Pero con sentimiento Así como Armando Manzanero Armando Manzanero Canta con sentimiento Bueno, como Julio Iglesias El papá El papá berreaba O berrea Bueno, mira Hay cuestiones aquí que Uno agradece, por ejemplo Qué bueno que Jorge González Sabe escribir Y lo hace muy bien Porque ya es que cantar no sabe Bailar menos Tiene dos pies izquierdos No, pero les diré una cosa Nunca lo he sacado Ante dos agentes de la policía judicial A lo mejor sí canto Yo creo que sí Es un deseo Y lo cierto es que Con tantos años de amistad Te tocó bailar con la más fea Así que creo que También baila, ¿verdad? Otra vez me queda vida Para bailar con otros ¿Verdad? No, mira, mira Has bailado con otros Nunca hay que perder No, no, no Nunca hay que perder la esperanza Lo vi bailar una vez Con Magalio Bailaste una vez Ah, vaquería Durante una campaña ¿Cómo no? ¿Vaquería? Sí Una jarana Sí, así es Déjame decirte algo Y tengo una anécdota Que no me dejará mentir Aquí, doña Lilia Yo jamás Jamás me imaginé Lo gran, lo gran bailarina que es Doña Lilia Y del género que menos te imaginas Rock and roll Ah, bien Ah ¿Recuerdas, Lilia? Sí, hace algunos años Y después de muchos años Sí, 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 sí Pero a Carlos no le puedes decir Que si se imagina Porque también él ha bailado conmigo Sí, sí ¿Verdad? Pero éramos jóvenes Éramos jóvenes Podemos volver a bailar Muy bien Mira Yo ya Lo bailado nadie me lo quita Y con eso me quiero Por eso les dijeron a ustedes Los que ya bailaron Que se sienten ¿Verdad? Es lo mismo en todos lados Es lo mismo En el periodismo Y en la política más Ya sentaron a varios Ya sentaron a varios Y a muchas Así es Yo por eso les dije Que no quería recibir El Tango Nacional de Periodismo Ni los reconocimientos Ni nada Porque me iban a sentar Pero ya Bueno ¿Qué les parece Si empezamos Con el terreno musical En este programa Dedicado a Don Jorge Saldaña Del que vamos a hablar Por supuesto que vamos a hablar Dueño de nada Con el trío Huisteco Sus directores Don Francisco Avilés ¿Cómo le va Don Francisco? ¿Cómo está usted? Muchos saludos Miren Tenemos Que bonito Parecemos Televisa ¿Verdad? Adelante por favor No soy yo El que hace crecer Tu alegría Y ocupa en tu vida Un lugar especial No soy yo No soy yo El que te hace soñar Con la luna Y ver en la lluvia Botas de cristal No soy yo 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 que hace temblar tu piel sin alma, dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua, dueño de nada, dueño de nada. No soy yo, el que pasa las noches en vela, cuando la tristeza perturba tu hogar. No soy yo, el que siempre comparte tu vida y escucha en tu vida un lugar especial. No soy yo, ese a quien tú le dices mi dueño. Yo soy como un perro que tú haces saltar. Y que buscas cuando sientes nada de un hombre que te haga sentir de verdad. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Una relequín que hace temblar tu piel sin alma, dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de nada, dueño de nada. Dueño de nada. Dueño de nada. tiempo. Y es falso que llegaron buenos tiempos. El país se cansó hace ya tiempo de las promesas hechas a destiempo. Nos piden siempre darle tiempo al tiempo, porque los males los remedia el tiempo, porque todo hay que hacerlo en forma y tiempo. Hoy me convenzo, hemos perdido el tiempo. Decir que en todo el mundo hay malos tiempos. Es no tener de esencia ni de coro, como eran los abuelos de otro tiempo. Y hoy yo me admiro de estos nuestros tiempos, cuando se van cargando su tesoro en un sexenio que es tan poco tiempo. Música Y con una sonrisa ante los malos tiempos, es el cinismo a la mitad del foro, piden ayuda al pueblo en todo tiempo. Y ves que en humanidades van gastando el tiempo. Qué pena, qué desgracia y cuánto lloro. Música Que tomen al poder de pasatiempo. Música Sabia virtud de conocer el tiempo. Sabia virtud de conocer el tiempo. Música ¿Por qué no nos haces un favor, niño Cardín? Hay una calavera que escribió Francisco Liguori para Jorge Saldaña. Bueno, es noviembre, todavía no termina, así que yo creo que le podemos dar una leída, ¿te parece? Yace aquí Jorge Saldaña con su mueca de desdén. Viajó por Francia y España y se conquistó un harén. Al volver de tierra extraña, anatomizó muy bien. Continuó tumbando caña, más de cien sábados, cien. Siguió hazaña tras hazaña el folclorista Vaivén y Marta, que lo acompaña y le sirve de sostén para el programa que amaña cerca de Arcos de Belén. Dijo, ¿cómo estás, Saldaña? Y él contestó, bien, bien. Sal y pimienta con maña en sus programas se ven. Pero como su sal daña y su pimienta también, no le valió la artimaña y convertido en rehén, la muerte con su guadaña lo atrapó en un santiamén. Descanse, Jorge Saldaña, de la parca en el retén y que la campana taña en su honor. Amén, amén. ¿Qué tal? Muy bien. Muy buena, ¿verdad? Sí. Y lo bueno es que estas son de las que se escriben cuando estás en vida. Exacto. Y que se pueden leer después. Bueno, y aquí hay una... Hay quienes hacen su epitafio en vida, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. La mayoría, ¿no? La mayoría. Quiero que lleve esto en mi lápida. Es algo que... Se lo dejas al hijo mayor, ¿no? La frase. No, le dejas lo que quieres. ¿Qué micrófiloso, güey? Sí. ¿Ves? Tu micrófono, por favor. Un epitafio, ¿no? Un epitafio que decía que el mejor hombre es aquel que tiene una mujer que lo ama intensamente. Otra mujer, o una mujer que lo acompaña en ciertos momentos de tristeza, de alegría, y que lo atiende bien en su casa. Y otra mujer que le desate las pasiones más bajas, ¿no? Ese es el mejor hombre, dice, pero el mejor es el que logra tener estas tres mujeres sin que se den cuenta cada una que existen las otras dos. Porque cuando se conocen, les pasa lo que a mí. Y ya está ahí. Y ya está ahí. Y ya está ahí. ¿Pagó el peso del amor? Bueno, pues... Muy buena. Vayamos ahora con Añoranzas de Jorge Saldaña también, que canta, acompañado de un grupo. Mi Cafetal y El Caimán. Agárate las maracas. Jorge Saldaña de las maracas. Porque la gente vive criticándote, pasó mi vida sin pensar en nada. Porque la gente vive criticándote, pasó mi vida sin pensar en nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que vive una vida tan decolorante. Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que llevo una vida muy afuera. Ay, 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 ay. La bella Colombia. No sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo capital. Y esas son las cosas, y esas son las cosas, y esas son las cosas, y esas son las cosas que me están pasando. Yo tengo mi capital, y tú ya no tienes nada. Yo tengo mi capital, y tú ya no tienes nada. Y se va el caimán, y se va el caimán, se va el caimán, se va el caimán. Lo que come este caimán, es digno de admiración. Lo que come este caimán, es digno de admiración. Y se va el caimán, y se va el caimán, se va el caimán, se va el caimán. Se va el caimán, se va el caimán, se va el caimán. Y se fue el caimán, y se fue el caimán. Pues, fíjense que, en relación a la polaca, dice que los pintores y los políticos se parecen. Porque nunca ven las cosas como son. ¿Qué tal, eh? Sí, ven lo que quieren ver, pero como casi todos los... O te pintan las cosas de manera diferente, las que son. Claro. Oye, Lilia, cuando estuvo aquí Jorge Saldania en alguno de los programas, nos contó una cosa interesantísima, que estuvo en París viviendo, y que para ganarse la vida, él cantaba en algunos bares y restaurantes de París. Cantaba, naturalmente, canciones mexicanas, que les gustaba ahí a los parisinos. De eso sobrevivió algún tiempo. Y luego nos contó también algo chistoso, que él era amigo del tigre Azcárraga, cuando era joven. Y un día fue con el papá de Azcárraga, que también se llamaba Gastán... Emilio. Emilio Azcárraga... Vidaurreta. Vidaurreta. Y le dijo, oye, le dice, te voy a dejar aquí a mi papá unas semanas, y tú lo vas a atender. Estaba hospedado en un buen hotel y todo, este... Tu misión va a ser irlo a buscar y pasearlo y entretenerlo. Entonces, como él conocía mucho París, este, en Saldania, pues lo iba a buscar a su hotel, a veces quedaba en su habitación, y dice que era muy duro, porque andaba viendo ofertas, y que en una ocasión vio que había una oferta de corbatas de dos por uno, ¿no? O sea, este, compras una y te dan dos. Y dice, estas corbatas, ¿qué te parecen? Muy bien, voy a comprarlas. Compró dos corbatas, se le hizo una para mí y una para ti. La mía es la que pagué. La mía es la que pagué. Y la regalada es la tuya. La tuya, sí. Dice, nunca exaltes, admires, elogies, te enorgullezcas de tus ancestros. Seguro que alguno de ellos era robavacas, político o maricón. Bueno, y hablando de lo que Jorge ha comentado en este foro, ¿qué tal si vemos un pedazo de uno de estos programas que se grabó en diciembre del 2011? ¿Les parece? Sí. ¿De qué quieres hablarnos? Yo quiero hablar de Cancún. Fíjate que para mí es siempre un atractivo. Tú sabes mejor que nadie que conozco, vengo y siempre que he podido desde Martínez Ross. Yo soy un visitante asido de Cancún. Es más, visité esto cuando no había un solo hotel. Cuando vino Echeverría por entre palmeras y cocos en un autobús y vino la comitiva y me fui a robar unos sándwiches porque Echeverría no comía en un lugar muy hermoso junto a la playa. Desde ahí hasta ahora he visto nacer una ciudad. Nacer una ciudad y mi idea sin que esto pueda ser ni reproche, ni molestia, ni mala leche, ni regaño, es de que no encuentro el habitante que quiera verdaderamente y sienta orgullo de Cancún. Me decías el otro día, el tono en el lenguaje, la voz, el tono de expresión de ticateco. Aquí se ha renunciado a tener, por ejemplo, la música, la manera de ser, la esencia y el orgullo de ser de aquí, de aquí. Si el hombre es de donde… De donde come, dicen los neoliberales. Medio vulgar, así, medio rural, pero de todas maneras, un cierto cariño por lo local. No hay sentido de pertenencia al lugar. Nada, nada. Yo creo que… y no lo van a hacer con un partido de fútbol y porque hay a Tiburones Rojos de Veracruz. Yo le digo al gobierno, oye, ¿tú crees que porque hay a Tiburones Rojos, que además la riegan, vayamos a querer más a Veracruz? Creo que sea otra cosa. Por ejemplo, como digo una cosa, digo otra. Llego al aeropuerto de Veracruz y ya mandé mentar todo lo mentable y voy a comprar un libro al aeropuerto de Veracruz. Me da un libro para que no me vaya yo a parecer a Peña Nieto y lo voy a ir leyendo en el avión. No había un libro en español. Todos los libros eran en inglés. Me dio vergüenza y me da de mi estado. Ya mandé decirle a todos, oigan, desgraciados, ¿cómo va a ser posible, señor Secretario de Turismo de allá, que no haya un libro en español? ¿Cómo va a ser posible que yo vaya a un lugar donde ven la revista aquí y le digo, ven a la revista Proceso? ¿Cómo es que se llama? Proceso, señorita. No, no, aquí no llega. O esto, todo ahí. O Squire, no sé qué madre. Digo, no, no la conoce. No, no, no llega. ¿Pero la conoce o no? No. Un periódico local no hay. No hay por qué, porque no llega. No podemos renunciar a nuestro México, ya no lo digo ni como cancunense, ni como amigos de ustedes, ni como nada. No podemos renunciar y dejar a nuestro país en manos de la mercantilización sistemática que se inclina ante un poderío cultural extraño. No sé si esté claro, compañeros. Bastante. Sí, muy claro. Ahora sí, vamos nuevamente, ¿qué les parece con el trío huisteco? Y moliendo café, ¿les gusta para que cantemos un rato, no? A ver si les hacemos los coros. Para sentir lo que el cuerpo quiere. O desde el café. Ah, es la que te ponen en el tema de su programa, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, del ex, desde el café. No, así se sigue llamando. ¿No se va a cambiar el nombre? No. Hay cosas que nunca cambian. Le van a poner nada más allí un balacito que le llaman Cultura y Sociedad desde el café. El programa se llama desde el café. Nuestro compañero es que González, él sí tiene un programa. Moliendo, tenía, sí. Un programa que se llama Moliendo café. Exacto. Bueno, y Jorge, oye, ¿cómo vas en ascenso tú? ¿Por qué? Pues de la política a la cultura es un ascenso muy grande. No, el programa siempre ha sido cultural. No. Bueno, bueno, eso es mucho, pero es un ascenso. ¿Por qué mejor vamos con el trío? ¿Aquí? Por favor. ¿Por qué mejor vamos con el trío? Medellín. Y Jorge, oye, ¿oh, qué mejor vamos con el trío? Muy sé, course, súper bien. Cuando la tarde las ánguides serenas en las sombras. En la que tú los capitales vuelven a sentir La triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece decir Cuando la tarde languida y serena se las sombras En la que tú los capitales vuelven a sentir La triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Lleva el sambo Manuel en su amargura Pasa incansable la noche molindo café Una pena de amor, una tristeza Lleva el sambo Manuel en su amargura Pasa incansable la noche molindo café Cuando la tarde languida y serena se las sombras En la que tú los capitales vuelven a sentir En la triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece decir En el letargo de la noche parece decir En el letargo de la noche parece decir Miren ustedes otras dos frases Soy amigo de Platón pero más de la verdad Dijo Aristóteles En México se traduce como Soy amigo del secretario pero más del presidente ¿Qué tal? La dosificada mezcla A ver a qué le suena esto Dónde lo han leído La dosificada mezcla De mentiras completas Y verdades amigas Forma un consistente Plan de gobierno ¿Verdad que sí? Excelente definición ¿Qué tal? Cuando un político habla en la televisión Baja el volumen El silencio no puede causarte indignación ¿No les encantó? ¿Verdad que sí? Sí Y precisamente de Guillermo Ortiz De La Perica De Calderón Algo nos habló Saldaña El 17 de enero del 2009 Porque le hemos dicho Él estuvo aquí por fortuna para todos En varias ocasiones Y bueno pues Lo escuchamos ¿Les parece? Por favor Se decía por ahí Nunca las cosas están tan mal Como para que no puedan ponerse peor Pero eso es un pesimista Hay otros criterios ¿Verdad? ¿Y el tuyo cuál es? No hombre Yo soy de un optimismo extraordinario Ahora Nos dio un ejemplo De pesimismo terrible Recientemente El señor Ortiz ¿Cómo se llama? Guillermo La Perica La Perica Cuando dice No pues este Los que creen Que no vamos a crecer nada Esos son optimistas Imagínate tú Todos Todos se lamentamos Oye lamento mucho Que no vayas a crecer Porque eres mi hijo O porque eres mi ¿Eres un funcionario de gobierno? Bueno porque Él es el No pero él es el gobernador Del Banco de México A final de cuentas La política monetaria De la que depende un poco Este crecimiento Bueno no un poco Mucho De la que depende El crecimiento El que él habla Le corresponde a él El de crecimiento Un escarnio don Jorge Escarnio es la palabra Que yo utilizo Es decir La burla que se hizo A Cristo impotente Con su corona de espinas Y la cruz Y a ver Sálvate Sálvate Eso es Ahora le dicen El pueblo Estás jodido Ahora Te va a ir mal Y peor aún Peor aún De los que crean Que te va a ir mal Están fregados Porque te va a ir peor Hay un escarnio Y una indolencia Pero también la hay O que es lo que hay Cuando escuchas Al presidente Que dice No hay No hay bonanza Que dure 100 años Ni crisis Que tampoco los dure Si pero cuando dice Yo le prometí A los mexicanos Pues que es él o que Yo si puedo hablar De los cubanos O de los venezolanos Pero él como mexicano El hacer la distinción De que hay Él y los mexicanos Implica un cierto espíritu Si lo ves Un poco de separación O discriminación Es decir Yo soy el rey Tú eres el sujeto Ah claro Él le prometió A los mexicanos Como va a Washington Y les promete A los norteamericanos O como va a Sudamérica Y exhorta A los sudamericanos También a los mexicanos Pero en una de esas Se puede considerar Que él se considera Fuera del concepto De lo mexicano Lo cual es muy grave Bueno Hay aquí una última Melodía Que nos va a hacer favor El trío huisteco De interpretar Se llama Amor, amor Y es de Gabriel Ruiz Galindo Las anteriores Creo que no mencioné De quienes eran ¿Verdad? No No se mencionó Dueño de nada Es de Manuel Alejandro Y moliendo café De José Manso Perroni En la letra De amor, amor Es de El bate López Méndez Un poeta Sí, claro Descansen Terremoto La música sí es de De Ruiz Galindo De Ruiz Galindo La música Pero la letra es del bate Así es De el señor aquel Con el que me mandaste hablar Rópez Méndez El autor de la poesía Es a México Creo en ti Tan famoso Así es Y un agente de la radio difusión En sus inicios Sí No, en los inicios de Cancún Él era el concesionario De Radio Cancún De la primera radio difusora Privada de Cancún Exacto Y es a donde Jorge González Me mandó a negociar Que nos dieran el primer El primer noticiero ¿No es así? Sí, así es ¿Verdad que me hiciste conocerlo? Sí, cómo no Autor de Nunca también Yo sé que nunca Besaré tu voz Exacto Sí Es muy bonita la canción No, sí, yo fui la única Él no entró Porque abajo estaba No, pues imagínate Hace 40 años No era una buena negociadora Lilian No, tal vez Y sigue siendo 40 años No, ahora todavía Ahí sobre la avenida Chapultepec Había un antro Que se llamaba el Napolitán Cierto Que abría a las 10 de la mañana A 10 y media de la mañana Y cerraba a las 6 de la mañana El día siguiente O sea, eran 4 horas Para hacer la limpieza Ahí me esperó Mientras yo iba a hablar ¿Cómo crees? Fíjate Sí Tanto tiempo Tanto tiempo se tardó En la negociación Muy intensa la negociación Ores después llegó Muy intensa De 10 de la mañana A 6 de la mañana Trae las horas todavía completas Pues la verdad es que A mí me gustaría caer En las hélices de un helicóptero Porque algo quedaría de mí En la boca de ustedes No queda nada Vamos, por favor A escuchar Amor, amor Alguien lo ha encontrado Por favor O no, amor ¿Dónde puede ir? Puede estar herido Pero no Morir Puede estar cansado Puede estar encadenado Quizás esté dormido a la puerta de un olvido Amor, amor, que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor, si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser ¿Dónde puede estar el amor que un día se llevó? La paz, cuando volverá, puede que no vuelva nunca más Quizás puede estar vencido, puede estar desfallecido Quizás esté sentado a la puerta de un pasado Amor, amor, que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Muchísimas gracias Gracias al trío huasteco que dirige don Francisco Avilés Le querías tú preguntar, verdad, si era de los Panchos el Avilés Yo recuerdo que había un cantante muy famoso de esa época de los tríos que se tenía pedido Avilés No sé si era Carlos o Chucho Avilés ¿Cómo? Fernando Avilés Fernando Avilés, claro ¿Y si era su pariente? Sí, mi tío Ah, su tío Ah, ya ves ¿Y cómo se apellidan los babies? Que también son de aquí de la región de Yucatán Los famosos Carlos Avila o Avilés No, Avila Avila Mira, eso quiere decir que a quien dirige este trío, no trae genético, verdad Claro, en la vena ¿Tú qué traerás genético? No, no sé Había un trío Aviléneo también, el trío Aviléneo ¿Cómo no? Sí Que el remate de muchas de sus canciones decía Cuchi Cuchi ¿Recuerdas? Cubano Cubano También del tipo del cuarteto de los Rufinos Ah, bien Sí Cuchi Cuchi Nos íbamos a ver A la oficina donde se quedaba Como los Rufinos Exacto Oigan ustedes, tenemos ahí una nostalgia que se grabó ahí en Puerto Morelos ¿Vemos otro segmento? ¿Esta parte de este programa? No, como no, recordado Jorge Ya saben ustedes que nuestro programa se especializa en tener una música muy adecuada para todos aquellos que ya peinan canas y años Mi querido Miguel, te agradezco muchísimo, todas tus gentilezas A la orden, no, Jorge Cuando vengan por allá de mi tierra, por acá, a Puerto Morelos, a Cancún Dense una vuelta Porque Miguel sabe atender maravillosamente a todos los paisanos de Veracruz ¡A la orden, no, Jorge! ¡A la orden, no, Jorge! ¡Gracias! 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 Si hubiera una Biblia del cinismo, tendría que ser el libro de cabecera de un buen político. Y ahora que ya pasó el diccionario este, para la corrupción, que vienen, sí, todas las aplicaciones, Moche, Cochupo, Chayo. Ajá, pásate por Puebla. ¡Ay, por Puebla! ¿Alguien ha oído algo de Puebla? Últimamente. Yo les quiero decir una cosa. Yo les quiero decir una cosa. Esto es histórico. Chetumal y Puebla están indisolublemente ligados por la historia. Chetumal se fundó un 5 de mayo. Claro. De mil ochocientos noventa y ocho. Y la batalla de Puebla, fue un 5 de mayo, donde se... ¿Cómo dice el parte este? Las tropas nacionales se cubrieron de gloria. Se cubrieron de gloria. Claro, sí. Ah. Ahí está. Y Chetumal se cubrió. En el que no habían reparado. Diste, Jorge, por eso es historiador y cronista. Y por eso fue cronista de Carrillo Puerto. De Carrillo Puerto. Así es. Porque ha logrado escarbar en la historia y lograr estas coincidencias extraordinarias. Extraordinarias, claro. Los chatumaleños tendrán que aceptar esto forzosamente. Forzosamente. Ah, sí. Ahí está. Claro. Y además tenemos un embajador plenipotenciario en Puebla. Les mandamos a José Irán. Ah, un saludo. Pero no era para que nos mandaran tantos. ¡A cambio! ¡Ay, es pepe! Además hay mucha gente estudiando en las universidades. Ah, sí, muchas. En Puebla. De aquí de Chetumal. En la Universidad de las Américas. Sí, y de aquí también de Cancún. Sí. A papás que van a necesitar a sus hijos y están... Así es. Entonces diría Pepito, ¿de qué se quejan entonces? Pues sí. Juego que tiene de Chetum y que se fije. No te importe lo que hiciste para lograr el triunfo. Alégrate y celebra como si hubiera sido un triunfo digno. ¿Qué tal? Oigan, mejor vamos a... Profundo, profundo. A este. A la música. A la música, ¿no? Pero ya me estoy poniendo nerviosa, la verdad. Ustedes no. ¿Por el tema? No. 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 Pues no sé. Será porque... Como a mí me gustan los camotes. Uy. Ah, bien. Este. Sí. Malarías. Sí. A los demás. Malarías. Malarías. Malarías, no. Si no, digo, nos gusta. Dijo, me gusta. Sí, claro. Y aquí está Albur... ¿Qué no? Sí. Albur. 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 A propósito. Albur, no. Albur, no. Albur. A propósito. A propósito de los camotes. Es trompeano, ya no es inglés. Trompeano. De don Alfonso Esparza. Y es el dueto Cancún. El dueto Cancún lo dirige Ángel Santís Juárez. ¿Qué les parece? Es un disco de... Ay, tienen hasta su disco, hombre. Claro. Que tiene... Sí, está dedicado a sus padres. Y tiene un corrido a Piporrín. Y el anillo de bodas. Ah, mira. Sí. Muy bien. Bien, bien, bien. ¿Qué les parece si los escuchamos? Adelante, por favor. Yo como creído en México. Qué tristeza es mi vida. Jove en querida. Y ese albur. Yo lo jugué. Y todavía valor me sobra. Y hasta donde tú me aposté. Si me matan a balazos, que me maten al jambuique. Si algún de amor me gustó, yo lo jugué. Como era pobre, yo mi vida la hipotequé. Y todavía valor me sobra. Es que es la época... Y la mitad del agil. Me matan a balazos, Que me maten al jambuique. Y si algo de mi amor me gustó, yo lo jugué Y como era pobre yo, mi vida la hipotequé Y todavía valor me sobran Y hasta donde tú me apostes Si me matan a balazo, que me maten a la hueque Oigan, esa canción no estaría nada mal que entraran así los migrantes cantando a la hora con Trump. Si me matas a balazo, si me mates al cabo y qué. Órale, ¿verdad? Se la van a cantar. Amo el abstencionismo. Lo deseable es que un político se abstenga de robar, se abstenga de traficar con el poder, se abstenga de enriquecerse. ¿De qué más se podría abstener? ¿De engañar de todo lo malo? Esa veces en esa verborrea que tiene. Se abstenga de hablar. Exacto. De esa incontinencia verbal. ¿Estás hablando de Donald Trump, no? No. Por supuesto que no. Vamos a uno de los programas que grabó el señor Saldana en el Canal 11. ¿Les parece? Muy bien. Yo no me acuerdo por qué tuve que regresar y pensé en regresar. Él me había dejado que... Me dijo, aquí se va a quedar un mes mi papá. No lo vais a contradecir. Apóyalo en lo que necesite. Entonces yo ayudaba a don Emilio el Grande, a Vida Urreta, a las cosas de París y andábamos por ahí. Le conseguí una entrevista con el director general de la televisión francesa, que fue una entrevista muy elocuente. Yo era el traductor. Y total, se quedó agradecido. Dice, oiga, ¿en qué anda usted en mi Vespa? ¿Y no le gustaría un carrito de esos chiquitos que traen los franceses? No, señor, muchas gracias. Y de veras, tener un carro en París era una bronca. A él le extrañó mucho que yo no quisiera, que no hubiera aceptado su proposición. Se llamaba un cuatro caballos. Un cuatro caballos. No, señor, de veras. Yo andaba encantadísimo con mi Vespa, sin los problemas de tener garage y la gasolina, que es carísima. Total. Total, le digo, no, pero mire, si un día me voy, espero que me dé usted trabajo. Desde luego. Se ha dicho de mil formas. En política nunca las cosas están tan mal como para que no puedan ponerse peor. Ah, pero siempre hay un maragento de tronco, ¿verdad? Oye, aquí George Cuber tiene una historia de... Se dan cuenta que eso representa una Biblia. Tú, tú, este, ¿sabes algo de la estancia de Santana en París? Sí, pero tiene que ser muy breve. Muy breve. Muy brevemente, Jorge, pues, para vivir tocaba en un bar, un cafetín que se llamaba Lescal. Y ahí los dueños eran un grupo latino muy famoso en Europa que se llamaba Los Machucambos. Cierto. Bueno, pues, ahí se la pasaba. Y se encuentra una francesita muy bonita, cual ella era la hija de Pierre Cardin. Nada más. El director comercial de Pierre Cardin. Cardin. Y entonces... ¿Variente de Cardin? Ajá. Pues, el tigre se casa, Escaraga se casa en París, en el Hotel Ritz, que es un hotel muy famoso. Con Nadine. Con Nadine. La mamá de Emilio Azcaraga, Jean. Y entonces, pues, esta hija que estaba metida en toda la sociedad alta de París, trae a su novio y trae a Jorge. Y ahí se encuentra y después, pues, es el arranque en México porque Azcaraga lo invita a regresar. Regresa a México y es lo que conocemos de Jorge. Qué interesante. Bueno, pues, tenemos Cruz de Olvido también. ¿Qué les parece para despedir el programa prácticamente? Ya nada más regresamos a decir adiós. Sí. Y adelante, entonces, con el dueto Cancún. Como despedida, ¿verdad? Que la Cruz de Olvido. Qué mejor despedida que la Cruz de Olvido. Adelante, don Ángel. Con el atardecer, me iré de aquí. Me iré sin ti. Me alejaré de ti con un dolor dentro de mí. Te juro, corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Un día comprenderás que lo hice por tu bien, que todo fue por ti. La barca en que me iré lleva una cruz de Olvido. Llevo una cruz de Olvido. Vienes a cruzar sin ti. Me moriré de haste. culpable no he de ser de que por mí puedas llorar Mejor será partir prefiero así que hacerte más Yo sé que sufriré mi nave cruzará un mar de soledad Adiós, adiós, amor Recuerda que te amé que siempre debé amar La barca en que me iré lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esta cruz de ti me moriré de hastigo Me moriré Te hastigo ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, pues si les parece, señores, vamos a despedir el programa y en una sola palabra van a definir sus sentimientos hacia Saldaña. Por favor. ¿Gran amigo? No, una palabra Un gran otro Es un hecho Entretenido Nostálgico Grande ¿Y tú, Lle? Inolvidable Enorme Gracias Muchas gracias Señores, que tengan un buen día Desayunan ricos Directo al resto